En el encuentro comunitario estuvieron presentes además representantes de viviendas, parques, el cuerpo policial del precinto 34, entre otros. Buscan anotar los problemas que le afectan a los citadines del área. Bueno, esta es una reunión con las agencias de la ciudad que le brinda servicio a la comunidad, como el departamento de sanidad, el departamento de la policía, los bomberos, la autoridad de tránsito. O sea, los servicios básicos que los constituyentes consumen diariamente. Por eso lo traemos aquí para asegurarles que algunas quejas que ellos tengan se puedan atender. De su lado, el concejal Idanis Rodríguez dijo a los latinos del área, incluyendo la matrícula más elevada de residentes, que es la dominicana, que mantengan las esperanzas en que la gestión mancomunada que realizan los oficiales electos dominicanos, Adriano Espaillat y Guillermo Linares, junto a él es para resolver o amigurar en parte los problemas de inseguridad, gangas, vivienda y salud que afectan a sus familias. Para mí es chocante participar en un sinnúmero de audiencias. Por ejemplo, en el día de hoy tuvimos una que tenía que ver con la agencia que trabaja con personas que están en probatorio. Y ellos te informan, te comparten cientos o miles de servicios que se proveen para todos los niveles, en vivienda, en ayudar a conseguir empleo, en programas para que si alguien no tiene empleo en la oficina de golfea se supone que lo puedan ayudar, aunque no vayan a solicitar para asistencia pública. La actividad se llevó a cabo en la Iglesia de la Inmaculada del Alto Manhattan, en donde se escucharon las quejas de sus residentes y se les prometió brindarle ayuda. Mayra La Paz, Super Noticias.